Y adoramos a mí La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que busquen mi alma La gloria de Dios gigante y salida Me cae a tus brazos, alienta a mis pasos Me llena de paz Salí a jugar cuando me viene a ver Y me dijo a llenar En la gloria de Dios me creer El descanso para ti Con tu mano, mi río, desaparecerá Y descontaré La gloria de Dios Bendición de a tu plantilla Para ti, para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Tu hilos de amor que busquen mi alma Mi llena de Dios Me cae a tus brazos, alienta a mis pasos Me llena de paz Y él sale a su lado cuando me viene a ver si me deja llenar En la gloria de Dios me descanso para mi piel Con su mando mi frío desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios tendrás bendición y abundancia para ti y para mí Y el que quiera venir a la gloria de Dios Y el que quiera venir a la gloria de Dios